Ante el aumento de contagios y la aparición de nuevas variantes en lo que va de este verano, la Autoridad Sanitaria está reforzando la campaña de vacunación en contra del COVID-19 en diversos lugares públicos de la región. Por lo anterior, en la Plaza Colombia en Viña del Mar se realizó un punto de vacunación en contra del coronavirus e influenza a la población de riesgo con un equipo del CEFAN de Carlos Maldonado. Además, se informó sobre diversos aspectos de salud frente a las altas temperaturas. Gracias por ver el video. La Seremia de Salud junto a los municipios de la región implementará otros operativos similares en Plaza Sotomayor de Valparaíso, en Cartagena, en la estación Metro de Viña del Mar, entre otros lugares, los que serán comunicados con todos los detalles a través de las redes sociales de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!